Las bestias que vienen de Dragon Ball, es que no amigos, no Vamos a ver esta suculencia, carajo Mis patitos hermosos y suculentos Es que no, amigos, no, no, no puedo creerlo, carajo No puedo creerlo No puedo creer lo que estoy viendo, chicos Como en este canal, hoy es viernes de fail Probablemente este video sea el más random, el más WTF que hayan visto O en la semana, no lo sé Yo creo que en mi vida Y es que cuando creí que lo había visto todo en la televisión ¡Sale esto! ¡No babes! Pero antes de comenzar, quiero recomendarles Que vayan a ver el nuevo video de mi segundo canal Es una parodia de cómo convertir a tu pareja en otaku Y está buena, amigos, está buena Vayan a verla y dejen su suculento like Ahora sí, amigos, vamos a comenzar a ver esto Que nos va a traumar de por vida Va a ser que hoy no queramos comer Comar, comer, comer, comer Ya está, me está afectando el cerebro Ya lo vieron, ya lo vieron O sea, ya estoy diciendo incoherencias Es que yo no entiendo la televisión ¿Por qué hace este tipo de cosas? ¿Por qué quiere hacer que los otakus nos traumemos? Y es que funciona, amigos Está funcionando Su objetivo está funcionando Porque vamos a reaccionar a este programa de TV Azteca Que creo que es aquí en México, no sé Que se llama Enamorándonos Ese programa de televisión Donde se supone Es que, bueno, no lo he visto bien Así que voy a suponer De qué trata Por los cortos videos que he visto En algún momento Pero tengo entendido Que dos personas pasan diferentes pruebas Y al final Tienen que decidir Si se quedan juntas o no Como que se enamoran Se supone o no O algo así Se supone que no se ven hasta el final Y a la otra persona Acepta o no acepta Sí, ya sé, amigos Está fumado esto Pero así es esta Entonces yo viajando En los mares de internet Encontré esto La bella y sus bestias De Dragon Ball La bella y sus bestias De Dragon Ball La bella y sus bestias De Dragon Ball No sé exactamente Qué pasé Solo vi la miniatura Y dije Pato, vas a llorar sangre Así que bueno Vamos a darle play Y vamos a ver ¿Estás lista para recibir A las bestias? ¿Están listos para recibir A las bestias? Oh sí, claro Que estoy muy feliz Solo mírame, mírame Bueno, podemos ver El rostro de esta personita Que está muy feliz De recibir a sus bestias Yo no estoy muy feliz De recibir a las bestias Tengo miedo Las bestias que vienen De Dragon Ball Es que no, amigos No Vamos a ver esta suculencia Carajo No creo que den tanta risa Pero, pero Es en serio No, 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 no ¿Qué les pasó? No sé qué carajo Estoy viendo O sea, no, no, no Les voy a explicar Por qué mi trauma Cuando llegamos a hacer cosplay Porque nos gusta y todo A mí me salen horribles Me salen espantosos O sea, bueno No como estos Pero los hacemos Por diversión Por gusto Nada más Ellos no sé Por qué lo están haciendo Hasta la M Está chueca, carajo Está chueca O sea, es que miren a Picoro Picoro ¿Qué te pasó, carajo? Más en putos ojitos Tus ojitos Están chuecos Goku No puedo con esto, Goku No manches Y Bulma O sea, ¿en serio es Bulma? Bulma la sexy suculenta Bulma Mi crush de Dragon Ball Bulma What the fuck Es que ya me imagino En Dragon Ball Peleando con estas caras Parece que están sufriendo Además, creo que Goku Comió chocolate No lo sé Bueno, ahora les van a hacer Una serie de preguntas Y me imagino Que el ganador Se queda con la chica ¿Instagram tiene más usuarios Que Facebook? Yo me imaginé Que al menos Iban a hacer preguntas De anime o algo Digo, ya los disfrazaron así Pues mínimo Hagan algo que tenga que ver Falso Cierto o falso Ya dijo falso, chamaca Pond atención Adiós, Goku Qué terror ¡Ah, se ven igual! No, no es cierto Perdón, perdón Fue reacción espontánea Ay, estomado No, no Picoro acaba de ganar Vean su cara de felicidad Está muy feliz de haber ganado Estoy feliz de haber ganado Gracias Parece que Picoro fue crudo al programa Y una noche anterior se fue de fiesta Y se emborrachó Y amaneció así Hasta con una antenita chueca No manchen Está bien crudo Pinche Picoro este bata Ok, este es el momento Donde se ponen los dos de frente Alzan esa madre que los tapa Se encuentran Se enamoran Se besan Tienen hijos ahí en el programa No importa, no importa Se encueran Y hacen todas esas cosas Y ¡Ah! Qué bello programa Muy educativo ¡Se van a ver! 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 ¡Se están viendo! ¡Nani! Ok Y así acaba el programa Pues No sé qué decir ¿Por qué le hicieron esto a Dragon Ball? Y si no fuera suficiente También sacaron un Kakashi Amigos Un Kakashi ¡A perro! ¡Perro! ¡Ja, ja, ja! Yo me quedé con esta cara también Y está veniendo reggaeton Y ¡No! ¡No puedo, no! ¡No! No, 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 no No puedo, chicos No, no, amigos No puedo, no Es que, ¿por qué? Obviamente a estas personas Les pagan por hacer eso Por si se lo estaban preguntando Pero por qué es que ni aunque me pagaran a mí Y bueno, lo que no sabíamos nosotros Es que cuando Kakashi se quita la máscara Pues tiene barba Por eso nunca se la quita Ya saben, ¿no? No puedo con esto No puedo con esto, chicas, no puedo Como les dije en un principio Es lo más WTF que he visto Es que amigos, a mí me da mucha gracia Porque siempre tratan de ridiculizar el anime O ridiculizar a los otakus En la televisión, o sea Vean la rosa de Guadalupe, vean este que se llama Enamorándonos, vean cualquier programa en televisión Tratan de hacer lo mismo Nos quieren hacer quedar mal La verdad es que yo no entiendo por qué, carajo Honestamente no sé qué título ponerle a este video Porque realmente me dejó sin palabras Esto que acabo de ver Pero bueno amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente ha sido muy WTF No puedo decirlo de otra manera Ya sabes que si te gustó mucho este video No el video que vimos, o sea El video este que yo hice, mi video, este Por favor apóyame con una manita arriba Y compartiendo el video con todos sus amigos También antes de que te vayas Te recomiendo suscribirte a este canal Y activar la campanita Para que así cada semana te llegue la notificación De que yo he subido un nuevo video Además chicos, recuerden que si ustedes se suscriben al canal Se vuelven más guapos y suculentos También no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales Que en paz de ahí estarán apareciendo Para que así puedan participar en Dinámicas Que yo amo mi canal Como por ejemplo salir en el pizarrón mágico De los saludos Que en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!